Querido amor, con todo lo que duele, decir adiós a lo que más se quiere, me alejaré de ti aunque me muera, porque yo creo que eso es lo que deseas. Quiero más sentirme mal, querida, y en tu amor como cualquier mendigo, bastante he soportado tus desprecios, la panería y el desgano de tus besos. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte, no estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, y encontraré en la vida a alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza, y haber amado sin medida, un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. Querido amor, tu alma fría y muda, no saben y sabrán lo que es ternura, y antes de morir a manos tuyas, renuncio a ti y espero no buscarte nunca. Te dejo libre de hoy en adelante, aunque enloquezca en el intento de olvidarte, no estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo, ni encontraré en la vida a alguien que me ame. Te dejo libre ya de mi presencia, llevo en el alma la amargura y la tristeza, y haber amado sin medida, un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. Te dejo libre, te dejo libre de ahora en adelante, aunque no pueda olvidarte. Te dejo libre, te dejo libre, tu libertad, tu libertad, yo te la doy vida mía. Te dejo libre, te dejo libre, bastante he soportado tu desprecio y el desgano de tus besos. Te dejo libre, te dejo libre, y aunque me cueste la vida, borraré las heridas, yo te arrancaré de mi mente. Te dejo libre, 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 te dejo libre. Te dejo libre, 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 te dejo libre. Te dejo libre, te dejo libre No quiero, no quiero más sentirme mal querido Pidiendo amor como un mendigo Te dejo libre, te dejo libre Y es que te doy, te doy, te doy, te doy tu libertad Te dejo libre, libre, aunque me muera mi amor Te dejo libre, pero que ya, ya, ya te dejo Te dejo libre, porque contigo no puedo estar Te dejo libre, a tus labios tendré que renunciar Te dejo libre, y ahora te digo y vuelvo y te repito Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida a alguien que me ame No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo ¡Vampiro! 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 No estoy de más en este mundo, ni soy un perro vagabundo